2 y 32, en horas de la mañana, más de 400 trabajadores del sector de la salud, estudiantes de medicina y organizaciones sociales de diferentes partes del país llegaron a la capital para realizar un plantón frente al Ministerio de Salud. Ellos aseguran que el Hospital Universitario del Valle se encuentra a cortas de ser cerrado debido al déficit fiscal que presentan. En horas de la madrugada llegaron de diferentes lugares del país médicos, estudiantes y demás trabajadores del sector salud con el fin de exigirle al Ministro de Salud Alejandro Gaviria una solución viable y rápida ante un déficit fiscal que supera los 140 mil millones de pesos para el hospital público más grande del suroccidente colombiano, el Hospital Universitario del Valle. Lo que estamos acá claramente viendo es un ejemplo de lo que está pasando a nivel nacional tanto en la red hospitalaria pública como privada, en el cual por un déficit fiscal, especialmente de deudas de las EPS hacia las instituciones públicas y privadas, no se pueden atender a la población y muchas se están declarando en quiebra. El llevar a la quiebra que llevaría a llevar al cierre y liquidación de los hospitales, generando un problema de salud pública no solamente a nivel local como lo es en Cali o en el Valle, sino a nivel nacional. La comunidad de aquí de la capital se entere y decirle al Ministro Alejandro Gaviria que los pacientes en el hospital se están muriendo, que es el momento de hacer algo y venimos a proponerle que declare una emergencia sanitaria en el departamento del Valle para salvar el hospital universitario. A esta manifestación se unieron estudiantes de Bogotá y organizaciones sindicales que también reclaman el pago de salarios de los trabajadores del hospital, pues aseguran que la salud no puede seguir siendo un negocio. Están inmersos los usuarios, están inmersos los trabajadores, este es producto de una mala estructura en salud en el país. Es importante que hagamos conciencia que la salud no debe ser un negocio, sino un derecho que todos los colombianos debemos tener. Entonces hay que exigirle al gobierno que en ese sentido actúe. Tras este hecho, delegados del hospital del Valle y representantes del gobierno local se reunieron en horas de la mañana con el ministro Alejandro Gaviria para encontrar una solución a las quejas de los manifestantes, quienes temen que por falta de gestión a tiempo el hospital del Valle tenga la misma suerte del hospital universitario San Juan de Dios en Bogotá. Es un llamado para que todos los estudiantes de medicina y las profesionales del área de la salud vengan acá también a apoyar esta marcha, este plantón que estamos haciendo acá, porque muy posiblemente nos puede pasar como sucedió en el San Juan de Dios hace 16 años y eso es lo que no queremos.